Hey, perros. Your mother is mine, stupid. Ah, mira, no me tiré nunca, ¿cuándo iban esos cabrones? No, no, no me tiré. Alguien habló que decía, cállese. Cabrones hablando inglés. Cabrones hablando inglés. Tengo, tengo el ver, el verdadero lagueo. My big dollar, el verdadero. No, yo... ¿Qué gusto? Diga, ¿qué Cobras hablando? Y hablando tanta mierda aquí cuando estaba montado en el avión y esta mierda estaba para equipo, no para hablar de equipo nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vuelve a la patina! ¡Suscríbete! 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 Es que Gaby, cual adrenalina es! ¡Suscríbete! ¡Voy para allá! ¡Suscríbete! Está aquí abajo ¡Suscríbete! 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 Una ahí, no sé si Chévy la cogió Si te marqué dos veces Aquí mira Bueno, te voy a decir Sígueme, vente, mira aquí Aquí en el techo Este de esta casa, aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Si no te muntan en lo claro te quedaste! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No tengo placa. Mira, mira, mira. Carajo, están tan jodilladitos. Es de la QQ9, no es la Fennec. Esa es la que yo tengo en la caja. Preparar la que me mató. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me dio. Una cajita. Kikai, vamos a lavarlo. Almost ready. Kikai, vamos a lavarlo. Kikai. Kikai, Mami. Mami, Mami. Mami, no, voy a lavar el sí. Eselo a mamá, para que lo lave. Yo soy yo de la palabra. Pero ella quiere lavarlo, pues. ¿Para qué le voy a decir? ¡Hay que lavarlo! ¡Ah! Yo hago a sus apuntes ¡Ah! Acá ya tiene que ver a lo que le hago la noche ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Para tener la leche? ¿Para llorar? ¡Ah! ¡Nooo! Tienes que hacer vivir rápido ¡Nooo! 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 ¡Dipara! Este... ¡Está arriba! ¡Esto es como... ¡No pego una! ¿Qué pasó? ¡Se entró la tapa! ¡Aquí! ¡Esto es lo último que puede pasar Lainey! ¡Que eso yo no sé qué te pasa de verdad! ¡Sí! ¿Tapa de qué? ¡De esta cosita! ¡Ah! ¡Ah! Yo pensaba que era otra cosa... ...que a todo lado... ...la tapa de... ¡No lo dije! ¿Está ahogado? Te digo que hay uno... ...que yo lo escucho clarito ¿Está ahogado? ¡Dame! ¡De la tapa! ¡Eso! ¡Ya estás ahí quedaste! ¡Mami! ¡Digo! ¡Cone! 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 ¡Vas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dame! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Dame! 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 Aguántate ahí, ¿ok? Si, me lo caí Que igual Pro, mira la piedra Go, 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 go Aguántate ahí, ¿no? Se te tiró Míralo, míralo